¡Ey! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un tipo en pijama capaz de volar a la velocidad de un rayo y de parar un tren con una sola mano! ¡Jip! ¡Oh, oh! ¡Es Superman, el primer superhéroe con superpoderes de verdad! Sí, porque este muchacho comenzó a llevar los calzoncillos por fuera del pantalón nada menos que en 1938 y tal era su fuerza que se le bautizó como el hombre de acero aunque sí, tenía un punto flaco, la kriptonita, un mineral extraterrestre capaz de dejarlo exhausto ¡Cao! ¡Vamos! ¡Que se quedaba sin sus poderes! Su verdadero nombre es Clark Kent, un tímido reportero que trabajaba en un periódico ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Como este otro! Que tenía la curiosa costumbre de cambiarse de ropa en callejones o en cabinas de teléfono ¿Qué es una cabina de teléfono? ¡Esto es una cabina de teléfonos! ¡Hala! ¡Pero eso no cabe en el bolsillo! Vale, bien, sigamos que luego te lo explico Lo cierto que es tan indestructible que su fama no ha menguado ni un ápice desde entonces Y mira que no han parado de aparecer dignos competidores Por cierto, teniendo en cuenta que en uno de sus capítulos Este tío fue capaz de recorrer la distancia de 25 años luz en tan solo 15 segundos Y sin despeinarse el flequillo ¿A qué velocidad puede viajar y volar este superhombre? A. 26 millones de veces la velocidad de la luz B. 42 millones de veces la velocidad de la luz O. C. 52 millones de veces la velocidad de la luz ¡Tachán! Pues sí 52 millones de veces más veloz que la velocidad de la luz Y sin despeinarse el flequillo Que tiene aún más mérito Aunque creo que este señor no estaría muy de acuerdo En fin, que como Superman es mucho Superman No dudes que seguiremos hablando de él en muchas ocasiones ¡Hey chicos! Y ahora os dejo que me tengo que cambiar